La pandemia del nuevo coronavirus pone de relieve la fragilidad de un mundo desigual. Eso afirmó el sábado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien agregó que el mundo se enfrenta a la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, con 100 millones de personas más que podrían caer en la extrema pobreza. Los países desarrollados están invirtiendo fuertemente en su propia supervivencia frente a la pandemia, pero no han podido brindar el apoyo suficiente para ayudar al mundo para el desarrollo en estos tiempos peligrosos. En un discurso con motivo del 102 aniversario del nacimiento de Nelson Mandela, Guterres señaló que la pandemia evidenció mentiras como que el libre mercado puede proveer de cuidados médicos a todos, la ilusión de que vivimos en un mundo posracista o el mito de que todos estamos en el mismo barco. El funcionario aseguró que todos estamos en el mismo mar, pero que algunos están en superyates y otros se aferran a escombros flotantes, mientras recordó que 26 de las personas más ricas del planeta poseen tanta riqueza como la mitad de la población.